Hola, bienvenidos al ciclo Voz, Cuerpo y Movimiento. Este es el capítulo número 10. Estoy muy contenta, tengo una invitada que es una queridísima amiga y una música tremendamente talentosa. Ella es Jasmine Brodan. Bienvenida, Haz. Hola, Flor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Así que, bueno, nada, vamos a conversar un ratito. Sí, sí, vamos a charlar un poco. Bueno, yo siempre arranco pidiéndoles a cada invitada que se presente, más que presentarse, comentar un poco cómo fue tu camino, cómo llegaste a la música, cómo llegaste un poco al día de hoy, digamos, a quién sos musicalmente. Bueno, gracias. Voy a tratar de ser breve. En mi familia la música está muy presente, estuvo muy presente desde siempre, así que mi llegada la música fue muy natural. Y bueno, nada, desde el piano que encontré en la casa de mi abuelo, que era de mi bisabuelo, ahí empecé a meterme con la música más a nivel práctico, además de escuchar toda mi infancia con mi familia. Y empecé a estudiar música clásica primero, de la mano de Susana Kazakov, que es una gran pianista, gran maestra también. Estudié varios años con ella, y después empecé a, me metí en la Escuela de Música Contemporánea, y ahí conocí muchas músicas y muchas maestras y maestros, y ahí me formé. Para mí, o sea, si bien tuve formación más formal, para mí fue el camino que recorrí, y no tanto, digamos, y las personas que conocí. Así que, bueno, ahí me metí más con el jazz, ahí estudié mucho el lenguaje jazzístico, composición, arreglos, mucho audio, y bueno, empecé cantando jazz, estándar, y desde ahí me fui abriendo a un deseo que empezó a surgir, que fue el deseo de la composición, de la escritura. Fue también muy natural para mí el desliz hacia ese mundo, no fue para nada forzado, al revés, creo que cuando empecé cantando jazz e interpretando estándar, que me enriquecía un montón, porque ahí conocí muchas personas, muchas músicas, muchos músicos, que me han regalado su conocimiento, que me han hecho espacio para que yo pudiera desarrollarme e investigar, y siempre voy a estar muy agradecida. Pero bueno, en un momento empecé a sentir que necesitaba investigar la composición, y ahí empecé también a estudiar, estudié varios años con Guille Klein, quien me regaló muchísimas herramientas, y quien también me ayudó a comprometerme con este camino que es escribir música, y bueno, ahí empecé a formar mi, a armar mi primer disco, y tuve la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos durante un tiempo, este disco lo grabé allá, este primer disco que es medio instrumental, un poco, como que la voz tiene un lugar más de instrumento, si bien hay canciones con letra y todo, es como mi foco estaba muy puesto ahí, y bueno, ahí empezó el camino, como que siento que ese primer disco marca como la puerta que abría a la búsqueda en la composición y en la voz y en la palabra, y traté de ser como lo más, no sé si tuvo sentido. Sí, 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 perfecto, perfecto. Bueno, y ahora estás con un nuevo disco que ya nos vamos a meter ahí. antes de terminar, nos vamos a meter un poco en ese terreno. Bueno, vamos a arrancar, este capítulo está dedicado a la voz y la composición, me interesaba mucho la perspectiva de Jazmín sobre este tema, y voy a arrancar con una frasecita de una actriz, se llama Ingrid Bellicori, para dar un poco puntapié y un poco margen a lo que vamos a ir charlando. Dice, la voz es también la posibilidad de penetrar en la palabra y ofrecer su misterio, su espesor, sus oscuras huellas, su reminiscencia, y porque ofrece el misterio de las palabras, ofrece también su sombra, lo que la palabra vela, el enigma del silencio. En la voz se inscribe también todo lo no dicho, incluso lo que nunca podría decirse, y se inscribe como ritmo, como temperatura, como aire que baila, algo que queda latiendo entre el sentido y el enigma. Bien. Hermoso. Hermosísimo. Bueno, y hablando de esta relación con la palabra, primero, bueno, preguntarte qué significa para vos componer canciones y puntualmente qué significa el texto en la música, que esas músicas tengan un texto. Bueno, como te había contado, en un principio empecé a escribir música más instrumental, a pesar de tener la posibilidad de usar la palabra, yo creo que le tenía como un poco de miedo al principio, porque me parece que es un recurso, no sé si miedo, también mucho respeto, es un recurso muy poderoso la palabra y la voz, y sentía que todavía no estaba como lista para usarlo, hice todo un camino entonces, para mí la palabra tiene un impacto de por sí, un contenido absolutamente poderoso, independientemente de la voz, digamos, de la melodía o de la música, creo que yo viví este proceso como desde un lugar donde sentí que cuando uno le agrega la música a la palabra, le está dando como si fuese como un marco, como un contexto, un contexto mucho más definido, para mí, para mí, en ese sentido, digamos, yo encontré ahí mucha información para explorar desde el punto de vista de la unión de la palabra con la música, me parece que son en un punto dos lenguajes muy diferentes, pero que pueden ser como grandes complementos, y que en algún punto, cuando se encuentran la palabra y la música, son una bomba, es una potencia absoluta, ¿viste? me parece que la música puede justamente darle como mucho más sentido a algo que se quiere decir, dentro también de esos espacios, hay un montón de herramientas que tienen que ver con la característica misma de la herramienta, de la palabra y de la voz, y hay un montón de decisiones que uno puede tomar para generar lo que uno quiere generar. Bien, y como parte de esa unión, ese marco que vos decís, y esa potencia que tienen cuando se juntan, ¿te pones a pensar esa relación? Digo, pensando más que nada en tu disco nuevo, que bueno, dije para el final, pero en realidad ya me voy a meter un poquito ahí, que es un disco más de canciones preciosas, ya después lo vamos a poner ahí para que también todos puedan encontrarlo. ¿Pensaste esta relación? O sea, ¿qué sonido necesitaba cada palabra? ¿Cómo estableciste esa relación? ¿Cómo lo construiste? Fue muy divertido porque justamente fui deteniéndome muchísimo y poniendo mucha atención en la relación y en el equilibrio que se generaba entre cada decisión que yo iba tomando, cada nota, cada intención, cada color, y cada palabra de la manera en la que está acentuada, dónde está puesta, qué viene antes, qué viene después. Y de ahí, digamos, desde ese sentir fui construyendo cada canción. Creo que este disco, este tercer disco, yo me detuve más en la palabra que en la música. Siento que en algún punto, si bien obviamente en la música hay puesta toda una, obviamente, escrita y está trabajada y etcétera, sentí una necesidad muy grande de poder encontrar ese equilibrio que yo estaba buscando, de poder acompañar cada palabra, cada sentimiento, cada frase con la música lo más acertada posible, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la intención, que tiene que ver con lo que yo quería transmitir con la palabra. Y eso fue muy interesante porque ahí se abre un abanico de posibilidades enormes. Y bueno, cada decisión que uno va tomando en la música es una forma de expresión, ¿no? nada es adrede, es como es muy interesante cuando podés detenerte en cada cosa y buscar ese color, esa intención y cuando está ahí y decís ¡Ah! era esto, cuando encontrás el color correcto para la palabra o para la frase que está sonando que es como un rayo, ¿viste? Para mí yo lo sentía como rayos de luz, ¿viste? Como si dices ¡Ah! listo, era ahí, era eso lo que yo estaba buscando, es muy fantástico, es re lindo, la verdad. Bien, bueno, ya me estás dando algunos puntas de pie para otras cosas con lo que acabás de decir y en relación al proceso de composición ¿cómo es tu manera de elaborar? ¿Tenés como un texto de punta a pie o sea, como punto de partida quiero decir o una música o nacen juntos o o eso varía de acuerdo a cada tema? Ese sentido tuve con mis tres discos tuve procesos muy distintos en este creo que lo que me pasó fue que casi todas las canciones empezaron desde un sentir digamos decir bueno ¿qué quiero transmitir? me gustaría escribir para transmitir este sentir o para transmitir esto que estoy pensando o atravesando o esto que se me ocurre o esta historia lo que sea y y entonces era la búsqueda de poder como transmitir esto a la primero a la palabra buscar una palabra y de la palabra al piano o sea siempre siempre con una idea en mente sentarme en el piano y casi todas fueron como saliendo de esa manera y en general avanzaba mucho más el texto que la música entonces siempre era como después sentarme a buscar por eso te digo que fue muy loco esto de encontrar el color para cada palabra porque me pasó mucho de esta manera de que ya Ponele tenía toda una no sé una canción casi completa en la parte de la palabra de la escritura y solo una estrofa escrita o solo los primeros cuatro acordes o entonces era sentarme y decir bueno a ver qué me está pidiendo este texto a dónde lo quiero llevar cómo me imagino esta canción fue siempre muy intuitivo creo que lo que más disfruté de componer este disco fue que no fue tan mental o sea obviamente hubo toda una parte más crítica y qué sé yo pero fue muy desde la intuición desde el sentimiento desde la intención y no tanto desde como por ahí otras cosas que he escrito que es como súper del bocho así que sí como que fue más así más primero una palabra una intención en el piano y luego como el desarrollo de la canción completa buenísimo sí sí habíamos charlado un poco de esto así como en algún otro momento creo que apenas escuché la música vos habías mencionado algo de esto y pensaba viste que por ahí hay otros compositores de repente no sé si digo si Espineta y vos que por ahí estuviste también como un acercamiento más profundo en muchas entrevistas decía que él tenía un común cuaderno o incluso que anotaba mientras hablaba por teléfono en facturas del teléfono del gas no sé qué y que de repente estaba con una música estaba zapando se le ocurría como una idea musical y se acordaba que en tal factura de Edenor había un pedazo había un pedazo de algo y por ahí juntaba varias facturas esa entrevista fue gloriosa pero que bueno que había una cosa más de recopilación de textos que él ya tenía y entonces lo que me pareció hermoso bueno también después de haberlo escuchado que un poco se sintió así era ese entramado que se notaba que estaba viste como o sea no se sabía bien dónde estaba el espacio para hacer podía separar letra de la música eso me parece hermoso hay pocos no sé pienso en Johnny Mitchell que es alguien que atravesé que vos conocés que te gusta que ella es un caso que yo siento un poco así como esa cosa energética super power de letra y música sí a mí me parece re interesante cuando o sea justo Spinetta bueno Johnny también esta cosa de la música en función de la palabra ¿no? sí del marco del contexto del sostén sí sí me dio muchas gracias lo que dijiste de Spinetta porque él tenía un cuadernito lleno de poesía o sea yo creo que para mí esto lo digo yo ni idea pero para mí era un gran poeta primero ¿viste? además claro totalmente y es tal cual lo que decís yo él me lo he escuchado decir que la música es como algo que nace atrás de su poesía ¿no? como algo que pide acompañar y no tanto la música en sí misma sola sino esto como una persona que tenía mucha poesía desparramada por todos lados así que es lindo es otra forma de trabajar es muy interesante en un punto no sé por ahí es una percepción pero como siento que hay algo como muy digo cuando hay algo de la música y la palabra y esa intención que se entemezclan no sé como si fueran casi un discurso único pero que al mismo tiempo hay como eso una importancia en cada uno de esos discursos son discursos que pareciera que van en paralelo pero en realidad no no se entiende ese límite hay algo más visceral como algo muy de hay algo más honesto que por ahí uno por ahí está pensando como los dos discursos no digo que una cosa sea balabal y otra no pero digo como me gusta cuando ese entramado me genera como una sensación de de algo que salió así como sí porque para mí cuando está ligado a la intuición también cuando está ligado a lo al sentir algo como más digamos más profundo que no tiene que ver con con la cabeza o no tiene que ver con con los cálculos o con la este entonces inevitablemente también va a generar eso en el oyente y también no sé me parece que el resultado por lo menos que viví yo es de que me salió una música más genuina para mí en mi búsqueda digamos siempre intenté yo sigo como para mí mi objetivo es ese digamos poder ser cada vez más honesta que creo que que se le todes les artistas y y de esta forma me encontré como sacándome muchos muchas mochilas de encima viste como muchos preconceptos muchos formatos adquiridos muchas formas de juzgarme también al escribir de qué está bien qué está mal como una cosa como un un arrollito más directo viste en vez de agarrar el más dulce más dulzura más es más como el pequeño mundito ¿no? sí se escucha lo sentido así que estoy generando mucha intriga así que ahora todo esto es para que vayan a escuchar el disco bueno por eso también el nombre ¿no? se llama piel y un poco le puse ese nombre que al principio me chocaba fue como la búsqueda del nombre fue todo un tema porque es un poco como como me me sentí escribiéndolo y también como lo grabé porque lo grabé embarazada de mi segundo hije y fue una experiencia muy loca así que es como todo me parecía como algo vital como algo que también pensaba en lo terso en lo dulce en lo cálido en el calor en la gestación en lo que cubre en la emoción y dije bueno piel o sea es así se llama así es como viene de ahí sí tuve una una experiencia cantar embarazada no sé por lo menos para mí es un flash cuando pasó es como que no sé hay algo que sale de otro lado no sé muy tremendo totalmente totalmente bueno y me das el puntapié justo para ahora que estamos hablando un poco del cuerpo y el traspaso del sonido por el cuerpo hay una pregunta que me gusta mucho hacer en general que es somos un instrumento tenemos un instrumento donde el cuerpo es insafable porque es lo que produce lo que produce el sonido lo que produce el significado lo que traduce ¿tenés alguna sensación en relación a la palabra atravesando el cuerpo? ¿te pusiste alguna vez a pensar en esta relación? bueno o primeramente parece algo más intuitivo bueno la verdad que bueno eso creo que sí me puse a pensar sobre todo ahora que me lo preguntás en mi caso creo que es un poco más intuitivo bueno vos y muchas músicas que conozco trabajan mucho con su cuerpo especialmente entrenándolo no es mi caso digamos no tengo como un estudio hecho mi búsqueda no se fue para ese lado pero sí obviamente como también mi instrumento es el cuerpo entonces sí me involucra y me me toca y yo sí siento digamos esto es lo primero que se me viene a la cabeza cuando me hace esta pregunta yo sí siento que la palabra que la palabra inevitablemente tiene un impacto en el cuerpo y habita el cuerpo desde todos los puntos de vista o sea desde el punto vibracional hasta físicamente digamos cuando no es lo mismo y esto sí por ahí lo experimenté componiendo el tema de la acentuación de las palabras dónde 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 está puesta digamos desde dónde sale un sentir por ahí de que una palabra habitaba una parte de mi cuerpo y no otra eso sí lo tuve un montón por eso me parece que definitivamente hay una relación seas consciente o no es fuertísima entre la palabra y también tu estado físico y tu relación con tu cuerpo como que me parece que es inevitable sí vos hiciste un gesto que yo te dije esto lo tomo para dentro de un rato que dijiste cuando estabas buscando la música o la nota para determinada palabra y eso se daba se encontraban dijiste era como un rayo hiciste este gesto o sea fue como muy física tu descripción con lo cual me dejó más todavía pensando en ese impacto digo porque ese impacto que se da no es solamente es como bueno es como hay algo vibracional en el cuerpo pero hay eso es como algo que que se siente que se encarna viste con un sonido con una palabra y cuando le agregás la música y esto es también lo increíble cuando le agregás la música que la música también es vibracional también digamos es sonido como la palabra toma un gesto mucho mayor digamos por eso es muy loco que una misma palabra pueda tener sentidos tan distintos y pueda generar un impacto tan diferente dependiendo de qué música la acompañe y dependiendo de cómo una la dice cómo se dice cómo se pronuncia con qué intención con qué intensidad desde dónde desde qué parte del cuerpo porque eso también es muy interesante yo me acuerdo que cuando lo estaba grabando sobre todo viste que tuvimos la oportunidad de cantar embarazadas las dos hay como mucha mucha potencia extra cuando estás gestando una potencia muy loca indescripto muy difícil de describir y el cuerpo está presentísimo está súper presente entonces eso también es muy es muy importante ser conscientes del impacto que puede generar y ahí está la responsabilidad también de lo que uno quiere comunicar me parece yo sentí mucha mucha de esta sensación de ser de estar comprometida con el mensaje pero no sólo del mensaje digamos textual de lo que estoy diciendo sino como todo lo que estoy generando en todo el conjunto de lo que está pasando desde la palabra que elegí por qué la elegí ponerla en ese lugar por qué elegí decirla de esa manera con esa armonía de atrás si es un sujeto digamos que aparece que está pero no está para que sea digamos leído digamos o entendido como que llegue lo más claro posible me hace sensación ¿no? con lo que decís sí sí también después cada uno cada persona lo interpreta pero sí es cierto que más en la búsqueda personal de poder como transmitir lo más genuinamente posible lo que quiero y hacerme responsable y tener un compromiso con lo que estoy generando ¿no? eso es como me parecía como que estaba bueno después es un proceso para mí los discos son son como fotos digamos del momento de un sentir de un de nuevo para mí de nuevo yo los discos no los yo los discos este disco no lo escribí en dos meses digo fue un proceso larguísimo de tres años donde una canción empezó siendo una cosa terminó siendo otra por eso digo después la grabación es como para mí yo los vivo como una especie de de cierre de ese proceso sí de cierre ese proceso bien y tengo porque tengo varias preguntas voy a ir como una de la que acabamos de hablar que es la maternidad un poco algo me fuiste contestando pero así a partir de bueno de tus dos maternidades sentiste que cambió tu forma de cantar o cambiaron hasta incluso las palabras en las que pensás en las que te encontrás pensando ¿hay algo de eso que sentís que te cambió? sí definitivamente y la maternidad para mí también es un camino que una elige digamos en la maternidad hay un mundo aparte vos ya lo sabés también sos mamá y te atraviesan todos atraviesa todos tus todas las los mundos todo es impresionante yo creo con mi con mi con mi primera hija no imaginaba todo lo que iba a suceder después así que sí indudablemente me cambió mi forma de hablar cambió mi forma de cantar cambió mi mi forma de ver el mundo principalmente cambió mi forma de verme a mí misma y también mi compromiso por eso digo vuelvo a hablar del compromiso ¿no? de ya hay como un nivel de responsabilidad que yo lo asumí primero para conmigo misma obviamente porque lo que una hace con lo que una hace con un es lo que después haces afuera ¿no? entonces era como bueno yo tengo que crecer o sea yo tengo que evolucionar y y todo esto que me fue pasando con la maternidad fue generando en mí diferentes tipos de procesos que se reen reflejado en la música es inevitable así que sí y de hecho en este disco hay una canción que se llama Para Lulú que se la escribí a mi hija a mi primera hija que tiene cuatro años ahora y y creo que es una de las canciones más como con las palabras justas realmente es lo que yo quería decirle a ella y todo este disco lo escribí desde que fui madre o sea entonces todo lo que me fue pasando habla todo lo que todo lo que se escucha son digamos diferentes cosas que fueron me fueron atravesando en estos últimos cuatro años tres años y pico así que sí definitivamente Bueno bien y para cerrar una pregunta que me quedó un poco pendiente eran artistas artistes que te conmovieron bueno lecturas habíamos hablado también pero sobre todo artistas que te han conmovido y que te han inspirado digo más allá de este momento porque uno es como bueno también ¿no? pasar por distintos ramises más allá del último momento o que sea una foto un momento un disco está un poco todo lo que uno es ahí inefectiblemente totalmente bueno hay de todo ¿no? como que creo que en este camino me acompañó mucha música diferente muchas artistas diferentes se me vienen a la mente varios bueno primero obviamente Spinetta para mí es como lo todo o sea me sigo sosteniendo que me ha marcado muchísimo sobre todo en esto que hablábamos del compromiso con la palabra y con lo que se dice creo que a mí me sigue impactando escuchar su música y pensar como ¿cómo está diciendo esto? no entiendo ¿cómo hizo para poner esto en una canción? no sé la cabeza me hace y te digo no puede ser después otra artista que me parece que es clave que me abrió por ahí esta puerta de cómo se dice lo que se dice es Liliana Herrero que es una gran cantora gran cantora que que es como que me me acompañó a romper con con algunas estructuras o parámetros o formas de cantar y a poder decir a poder como usar la palabra con bien a carne viva viste como con todo lo que implique con la fuerza y el poder que tenga atrás viste no tenerle miedo a la palabra poder hablar y lanzarlo y que esté ahí que esté en tu cara viste y Liliana tiene mucho de eso es una gran o sea tiene un decir que es tremendo eso y que no tiene eso no tiene filtro pero en el mejor de los sentimientos tal cual tal cual no tiene filtro la escuché no pero es cierto o sea yo la escuché en vivo un montón de veces y ella está ahí con todo lo que es ella todo sí 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 está todo ahí todo ese cuerpo ese alma esa voz todo no hay nada que esté afuera es muy loco eso tal cual y es mismo cuando tiene que muchas veces la escuché en vivo en algún concierto y ella también es una gran comunicadora también de lo que piensa de lo que siente en el momento entonces eso también me pareció como súper fuerte que de repente pasó algo y usa el escenario para dialogar para debatir para decir lo que piensa y eso bueno a mí me siempre me llamó mucha atención y creo que me tocó mucho me hizo cuestionarme un montón de nuevo esta responsabilidad esta cosa de bueno desde dónde digo lo que digo para qué lo digo o sea qué intención tengo y después también la persona que también me abrió mucho esta puerta del lenguaje y la palabra fue Guille Klein con el que tengo una bien amistad también una persona muy generosa realmente muy generosa de sus conocimientos y yo tomé muchas clases con él y era maravilloso yo me acuerdo que salía de sus clases como una especie de luz me iluminaba el camino y también me transmitió mucho este compromiso y esta responsabilidad en la música y en la palabra él por ahí pone mucho foco en la música también y me hizo también abrir un montón de puertas compositivas digamos de exploración y de desentenderme o agarrar y evolucionar con respecto a un montón de formas de juzgarme o de cómo sentarme a componer a mí me costaba mucho sentarme a escribir me juzgaba muchísimo todavía lo hago obviamente pero es como estoy en un proceso donde por ahí hoy más que ayer estoy como un poco más liberada de ciertos juicios o ciertas formas en las que hay que llevar adelante la composición y bla bla así que también se me viene a la mente Guille que lo quiero mucho y lo extraño mucho y bueno él es tremendo las pocas cosas que tiene cantadas a mí siempre me impactó su manera o sea me encanta su manera de cantar aunque él no sea un cantante pero justamente porque me da la sensación de que un poco al no ser cantante se libera un poco del peso y las cosas que dice bueno de hecho tiene música grabada con Liliana Herrero y con Rebeca Martín que es para mí como una especie de Liliana Herrero en algo pero bueno hay algo hay algo hay el tipo como el encargue que tiene el estético de la voz y todo y nada me impactó siempre eso como él dice de hecho me amo amo es re genuino el tango Los Mareados que tiene grabada la versión del tango Los Mareados yo casi escucho lloro como si no sé como una nena de dos años es una cosa y cada vez que lo pongo me genera algo distinto pero porque tiene un sentir muy eso muy sin filtro como que no 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 se sacó de nada eso es es como mostrar la vulnerabilidad también tiene que ver con el compromiso que uno tiene ¿no? o sea y creo que también ese fue un gran aprendizaje para mí el poder mostrarme vulnerable el poder mostrarme que no tengo todo bajo control ¿viste? como esto esto fue creo que mi gran el gran aprendizaje de mi último año dos años te diría desde el nacimiento de mi con un hijo así que sí creo que 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 Ise también tiene eso ¿no? como ese poder así que bueno nada se me vieron a la mente esas tres tres personas hermosas personas y bueno y es y muy 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 en relación a lo que estamos hablando porque son puras así que bueno bueno quiero contar bueno que Has tiene tres discos yo me comí el segundo perdón pues yo fui al directo a este último que tuve mucho con ese material también este último tiempo toda la bueno la información sobre los discos sobre redes cómo pueden encontrarte cómo pueden eso acercarse a tu material va a estar disponible acá en el capítulo el capítulo también pueden escribirles si tienen alguna cosa pueden escribirnos si me quieren preguntar algo si me quieren preguntar algo pueden escribirnos pueden consultar y bueno quiero agradecerte un montón este rato esta charla hermosa que tuvimos ah vos Flor vos sabés que yo te admiro un montón como música como compositora como cantante me parece ser una artista fantástica y vos también siento como que en estos años si bien tuvimos digamos estamos como cada una con su propio proyecto y nos hemos encontrado ¿no? también en diferentes momentos para hacer cosas juntas la verdad que te siento como muy cercana con esta búsqueda de la palabra con esta búsqueda de la música siempre fuiste una gran referente y sos una gran referente para mí así que nada te lo quería decir en cámara para que quede grabado esto es importante porque una también se va armando también de un mundito de personas no solo de maestros sino de colegas de personas que están en la misma búsqueda con la cual tenés afinidad desde un lugar artístico o también digamos desde la amistad así que nada la verdad que es una fortuna también tener un artista como vos para poder escuchar y poder aprender realmente hermoso bueno gracias así que bueno gracias bueno aprovecho para contar que el 17 de octubre el 17 de octubre vamos a hacerla estoy muy contenta porque vamos a hacer la presentación de piel vía streaming así que después vamos a ir acercándoles toda la información para que puedan estar ahí acompañándonos esa noche hermoso ese material así que si vamos ahí a hinchar para que a ser hinchada mucha hinchada así que bueno bueno gracias gracias infinitas por participar y bueno gracias a todos por sintonizar no se pierdan el resto de los capítulos bueno estos capítulos siempre quedan en el canal de YouTube para los que quieran reverlo para los que no pudieron conectarse hoy así que bueno está todo el material disponible para acercar a los artistas para todos bueno muchas muchas gracias y bueno nos estamos viendo espero que sí espero que pronto 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 bueno gracias te mando un beso enorme un beso muy muy grande muchas gracias por la la oportunidad a vos beso enorme un beso enorme